¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Ya sé que desde hace mucho tiempo que no subo vídeos. Desde agosto, desde las entrevistas, que no he vuelto a subir ningún vídeo. Y es que he estado trabajando en un nuevo proyecto. Desde hace ya mucho, en algunos vídeos, os he mencionado que estoy trabajando en un proyecto para atraer estudiantes de español, como tú, aquí a un pueblo de Málaga, para, digamos, enseñarles español. Por supuesto, vais a aprender español en esta experiencia. Pero también enseñar la cultura, vamos a convivir, vamos a aprender español, vamos a comer un montón de comida, vamos a conocer la cultura de Málaga y vamos a hacer un montón de actividades que, bueno, que la verdad es que yo voy a mucho preparándolas y de verdad es una experiencia, es un viaje completamente único. Y yo la verdad es que no soy de hacer mucho marketing, ni muchos anuncios, ni mucha floritura, ni nada. La página web ya está lista, ya tenéis el enlace en la descripción de Turismo y Demático. Si vais a SpanishWebVicente.com, a mi página de toda la vida, arriba en el menú, tenéis también Turismo y Demático. Y, bueno, en primer lugar, la primera experiencia va a ser en noviembre del 2026. De momento ya hay una persona apuntada ya, porque yo en los otros vídeos he dicho que si queréis recibir información de esta experiencia, que os suscribieseis en una newsletter, que es email marketing, básicamente. Y, bueno, pues ahí yo he ido dando actualizaciones a las personas que estaban suscritas. Por cierto, si te quieres suscribir, ve a la descripción de este vídeo, ahí tienes el enlace. Y, bueno, pues mandé un email y le dije a estos estudiantes que estaban interesados, le dije, oye, os queréis apuntar. Y, bueno, pues ya hay una persona apuntada. La experiencia va a ser para un máximo de seis personas. Y va a ser un máximo de ocho, ¿vale? De ocho estudiantes. Pero al final he preferido reducirlo, porque así, pues, bueno, puedo pasar más tiempo con las personas que vengan, con los estudiantes. Y, bueno, pues también, pues, tener un poco más de control de lo que hacemos, porque vamos a... Es que vamos a hacer un montón de actividades. Vamos primero a visitar el pueblo, ¿vale? El pueblo se llama Casa Bermeja. Es un pueblo precioso que está situado a 20 minutos en coche de Málaga, muy cerquita de Málaga. Y, bueno, pues, en primer lugar, pues, lo que vamos a hacer es visitar el pueblo, conocerlo y, por supuesto, pues, daremos clases de español. En segundo lugar, tenemos un montón de actividades. Actividades del mundo rural que, bueno, es algo que a mí me flipa, que es algo que me encanta y, bueno, tenemos actividades desde aprender sobre apicultura, visitar bodegas de vinos, visitar molinos de aceite de oliva. De hecho, haremos una cata de aceite de oliva, probaremos el aceite de oliva. Vamos a hacer un montón de cosas. Y, por supuesto, pues, vamos a visitar Málaga también. Pues, vamos a ir en coche todos juntos y visitaremos Málaga durante un día. Y allí, pues, vamos a tener unos guías que son guías de Málaga. En concreto es un chico de allí de Málaga. Y nos va a enseñar Málaga, vamos a comer en Málaga, vamos a descubrir los secretos de Málaga. Y, bueno, es una experiencia que, ya os digo, llevo mucho tiempo trabajando en ella. Le he puesto muchas ganas, mucha pasión. Me falta un poquito de darle marketing y darle cosas bonitas y tal, pero, bueno, yo es que no sé, no soy de hacer esas cosas. Y ya está. ¿Vale? Si vais a la página web vais a encontrar unas imágenes genéricas, ¿vale? Por supuesto. Es la primera edición. Todavía no tengo imágenes con los estudiantes. Pero los primeros que vengáis, pues, bueno, que sepáis que vais a tener un montón de fotografías, vais a tener un montón de vídeos, vais a tener un montón de cosas, ¿vale? Para llevar a cabo esta experiencia, pues, bueno, como he dicho, un máximo de seis estudiantes y un mínimo de cuatro, ¿vale? De momento yo he una persona apuntada. O sea, con tres plazas ya se haría la experiencia, ¿vale? Yo sé que hay un poco tiempo de margen, mucha gente trabaja, tal y eso. Y, bueno, es algo que es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ofrecer aquí en el canal. Pero, bueno, quiero que sepáis que si eres un estudiante que tienes un interés en la cultura de España muy grande, vas a aprender un montón. Vamos a comer en restaurantes locales. Vamos a ir a comer a la casa de una familia de aquí del pueblo. Vamos a hacer todas las actividades. Vamos a visitar una ganadería con cabras. Vamos a aprender a hacer queso. Y nos lo vamos a comer. Vamos a conocer todos los productos locales de la zona. Conoceremos algún pueblo de alrededor. Vamos a hacer una ruta de senderismo. Vamos a caminar por la montaña. Facilito, será fácil, no os preocupéis. Y vamos a convivir con la gente del pueblo. Es una experiencia que yo creo que es única. Es algo que a mí me gustaría hacer en otros países, por ejemplo. Y, bueno, que sepáis que la primera edición, que se celebra del 20 al 26 de noviembre, tiene un descuento aplicado. Tiene ya un descuento hecho en la página web. Porque, como es la primera, quiero que vengan estudiantes que tengan un interés en la cultura. Y eso, y en conocer el proyecto, en aprender español, por supuesto. Y también en papear, ¿no? En comer, como decimos en España. Pues nada, lo dicho. Si te gusta el español, si te gusta la cultura de España y tienes ganas de viajar, tienes algún proyecto en mente de viajar, de venir a España, échale un vistazo a esta experiencia. De verdad, que está preparado. O sea, no hay otro viaje igual. No existe otra experiencia igual. Es esta. Y, bueno, nada. Ya deciros que si venís vais a estar conmigo durante 7 días. Vamos a estar aprendiendo español. Y, por supuesto, pues lo voy a grabar. Voy a hacer vídeos. Y después, pues haré contenido también para el canal, ¿vale? Y, bueno, lo más importante es que tú aprendas español. Pero es que yo ya doy por hecho de que si vienes a esta experiencia, vas a aprender español. Porque es que no vas a poder hablar en otro idioma durante 7 días. Aparte de todas las clases que vamos a tener, que son 5 clases de 3 horas. O, bueno, dividiremos como sea. Pero da igual. Te vas a aprender español y vas a conocer la cultura de España como Dios manda. Bueno, perdona por la chapa que te he dado aquí en este vídeo. Nada, pronto voy a volver con los vídeos, como siempre, los vídeos de toda la vida para aprender español. Voy a intentar darles un enfoque un poco más del día a día, ¿no? Voy a intentar un formato un poco más relajado, más grabándome yo y enseñando el español del día a día. Y algunas cositas, pues también culturales, que últimamente estoy aprendiendo mucho yo también de Málaga. De hecho, en la Academia de Español estoy... Bueno, da igual. No os voy a hacer más spam. Ya os estoy dando mucho la chapa con la experiencia. Bueno, lo dicho. Si quieres disfrutar de una experiencia única, echar un vistazo a esta experiencia que he preparado para alguien que tenga muchas ganas de aprender español y de conocer España. Y nada, eso. Es un proyecto personal y va con todo el cariño este proyecto. Así que las primeras personas que vengáis, pues ya sabéis que... Bueno, a todos los que vengáis, a la primera, a la segunda, o espero que haya muchas ediciones, pero los que vengáis a la primera edición, vamos a tope. Vamos a tope, ¿vale? Bueno, pues nada. Perdonad por la chapa. ¡Chao!